Creo que Márquez es la última de las figuras que el boxeo mexicano ha dado al boxeo de México y del mundo. Un gran peleador. Cotto es un excelente peleador. Me impresionó mucho la noche que lo vi pelear con el Canelo Álvarez por su gran clase y el gran valor como persona de aceptar que en el momento que no había ganado cuando en una pelea que todo el mundo sabía que le había ganado. Los Mexicans y los Puerto Rican fans son por lo menos los mejores fans del mundo.